Hey que tal amigos como estan? El día de la versión frente del equipo de Tijuana en contra de Monterrey en partido correspondiente a la final de ida de la Copa MX. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Tijuana. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este gran partido y también comenta a que equipo apoyas y desde que ciudades que lo apoyas. Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo crack pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX así que crack ya lo sabes suscríbete y bueno amigos la final de la Copa MX se juega 6 meses después de lo previsto debido al tema del virus y el día de hoy miércoles 21 de octubre se juega el primer partido de ida en el estadio caliente a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7 pm hora de California y bueno amigos antes de pasar a los horarios de la transmisión un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del Monterrey los rayados terminaron como líderes del torneo de copa al lograr cuatro triunfos en el mismo número de partidos de la fase de grupos y en la etapa final los regios se impusieron a Celaya en octavos de final a Santos en la etapa de cuartos y a Bravos en las semifinales y es por ello amigos que para mí el equipo del Monterrey es claro favorito para llevarse este partido de ida por otra parte amigos tenemos al equipo de Tijuana los Xolos dirigidos por Pablo Guede concluyeron como sexto de la clasificación general del torneo a lograr tres triunfos y sufrir una derrota para acceder a la final dejaron en el camino en octavos de final a San Luis en cuartos a Monarcas Morelia y en las semifinales al equipo de Toluca vaya amigos sin dudas espera una gran final de copa mx y bueno y bueno amigos sin más que agregar el partido correspondiente a la final de ida de la copa mx entre Monterrey y Tijuana podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm o bien si no cuentas con este servicio puedes buscarlo a través de la señal en vivo de youtube o de facebook cracks hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo vídeo